Hay días que pienso en ti cuando venga señora a buscar la silencia Hay días que añoro tanto se parte de aquella que desaparezca Esa novia que está ataviada esperando a su esposo amado Te amo, te anhelo, te espero de pronto Jesús de aquí está su pueblo Hermoso será que el día verás un pueblo verás con su mano Saltando, adorando, cantando, ay mi Señor yo también voy a vivir Me sigo derramando, cantando, solo tú eres, te deseando Recibe la gloria y la honda que tú dejo a ti, yo estoy aquí Hermoso será que el día verás un pueblo verás con su mano Saltando, adorando, cantando, ay mi Señor yo también voy a vivir Vestido de blanco cantando, solo tú eres, te deseando Recibe la gloria y la honda que tú dejo a ti, yo estoy aquí ¡Aleluya! 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 Por su llave fuimos jurados, por su sangre fuimos perdonados. Por su muerte fuimos salvados, por Jesús yo fui sanado. Fui mi frase del cáncer eterno, para darme un lugar en el cielo. Hoy yo quiero cantar con el alma, por el flor de Jesús, que aquí estás primero. El mes de serán, que el día verás un pueblo en el alma llamarle. ¡Aleluya! 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 Y hermano, ¿será que en días vea su pueblo volar con su amado? Cantando, rodeando, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Vestido de brancos, cantando, según su ley, debes ser santo. Vestido de brancos, cantando, bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Vestido de brancos, cantando, según su ley, debes ser santo. Vestido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Y hermano, ¿será que en días vea su pueblo volar con su amado? Cantando, rodeando, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Vestido de brancos, cantando, bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Bendecido de brancos, cantando, bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Bendecido de brancos, cantando, según su ley, debes ser santo. Bendecido de brancos, cantando, bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Bendecido de brancos, cantando, ay, mi serposo también irá a ti. Por su llave fuimos curados, por su sangre fuimos perdonados, por su muerte fuimos salvados, por Jesús yo fui sanado. Me libraste del castigo eterno, para darme un lugar en el cielo, hoy yo quiero cantar con el alma. De pronto Jesús, y adiós a tu pueblo, hermoso será aquel día, verá tu pueblo, huelar con tu amado. Salgando, adorando, cantando, ay mi Señor, yo no me lloré a ti, respiro, me llamo, cantando, solo tu amado, se despejando. Respire la gloria y la honra, no cumple con ti, yo estoy aquí. ¿Cómo se espera aquel día, verá tu pueblo, hermoso de amado? Salgando, adorando, cantando, ay mi Señor, yo también voy a ir. Vecido del rango, cantando, solo tú eres, se despejando. ¡Suscríbete al canal! 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 La oración abre los cielos para aquellos que piden con fe y que con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con fe y que con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con fe y que con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con su boca declara a lo grande va a suceder. La oración abre los cielos para aquellos que piden con su boca declara a lo grande va a suceder. ¡Soy a Dios! ¡Soy a Dios! Gracias.